de la magia, a un lugar desconocido, donde se encuentran las frecuencias correctas. Prepárate para sentir el poder y nuestro sabor. El espectáculo que está listo para apoderarse de tus sentidos. Esto es la imponente presencia. El rey del ritmo ha llegado. Prepárense para sentir el fuego de la música. Los temas más exclusivos. Estamos comenzando este viaje musical. El sonido estéreo está ecualizado, listo para iniciar. Un estilo único y energía contagiosa. Un ambiente que va a hacer que te levantes de tu lugar y te dejes llevar por el ritmo, con la iluminación inteligente. Bienvenidos a la nueva era del entretenimiento visual. Llega el maestro de la fiesta, el dueño de este territorio, un espectáculo incomparable. Llegamos desde, con todo el potencial para hacer historia, con la mezcla perfecta de ritmos. Bienvenidos a la máxima potencia musical. Esto es... Te damos la bienvenida. Esto es un espectáculo totalmente diferente. Frente. 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 Gracias por ver el video.